Eso suena el primer tiempo, mejor el Mallorca en el segundo, con lo cual el empate creo que ajusta. ¿Tú qué dices, Juan del árbitro? Con recto arbitraje el de Hernández Maeso en la tarde de hoy. Dicho que también, falta cerrar la ficha arriba, Robert. Le ponemos precisamente un 8 al colegiado extremeño Hernández Maeso, solo mostró una tarjeta amarilla, la vio Mascaren en el Mallorca, acudieron al Sadar 17.852 espectadores. ¡Un abrazo, Robert! Un abrazo grande. A San Martín nos vamos. Venga. En Onda Acero, Radio Edu García. Está escuchando Onda Acero Albacete. La música amansa las fieras. En concreto, porque el colegio invisible. El de dentro del armario. Y del que se esconde atrás las cortinas. Ahora, podéis compartir algo más que tu cuarto. Comparte un buen historio.